H.H. Solid Beats Evito multitudes, me mantengo al margen de circo círculos ridículos Mordemos a los Suárez tus tentáculos, si quisiste ser obstáculo En el campo, se exige espectáculo Yo a lo mío, tú a lo tuyo, distintos caminos pero mismo destino Sigo mi instinto práctico, la ceguera, desarrollo otros sentidos Primo a lo dar débil, no hay palabras que justifiquen lo visto, lo vivido Aprendizaje, humo, mevado, estoy de viaje Mis cojones, mis palabras, mi equipaje No hay Dios que me calle ni me baje de mi nube Si me siento happy, crazy como el Joker Con la mejor smiley de oreja a oreja dedicada al N.M. Salen flows, solos los espongos, rompo el tuyo Monótono, patético, tu fuerza yo me esfuerzo Estoy encima vuestro sin quererlo Soy esa nube de humo encima tuyo Tú viendo tu cielo, siente la tormenta Siente la tormenta Chmaker en contra Siente la tormenta Siente la tormenta Siente la tormenta Spielabilidad Siente la tormenta